¡Hola, hola! ¿Para dónde es que vamos ahora, Carlitos y Charlotte? ¡Vamos para... la playa! ¡Vamos para la playa! ¡Para curarte el alma! ¡Cierra la pantalla! ¡Abre la medalla! ¡Todo el marcarita! ¡Viendo tu cintura! ¡Viendo tu cintura! ¡Ay, cómo fue! Bueno, ahí si algunos de nuestros amigos suscriptores quieren curarle el alma a Charlotte y a nuestra buena amiga a Arely le dicen ¿Cómo que ella es Lizette? Aquí estamos, ya saben, ¿verdad? En este viaje, como siempre, nos acompaña el... ¡El experto! ¡El Uber! ¡El Uber! ¡El Uber experto! ¡Conedad Flores! ¡El Baberín! ¡Ahí estamos! ¡Gueñón, ya! ¡Gueñón, ya! ¡Gueñón, ya! ¡No, ve! Ahí está Lizette, está preparando ahorita porque va a ir a bañarte... ¿Sabes qué? Es mi primera vez allí... Y todo eso... Y me da miedo... Ahorita que... Pero no sé si me va a dar miedo... Que venga... Que salga... Y Charlotte... Tiene miedo... Allá anda... Va, cuéntame... ¿Dónde estamos? Estamos en La Puntilla se llama... Playa La Puntilla es su primera vez... Sí... No le creo a mi barbaridad criatura... Sí, es serio... Mire, esta playa es muy famosa porque antes allá en la isla... Había un palo de coco con tres ramas... Se venía... Y se iba... Vamos a preguntar... Venga, venga... Pregunte sin... Sinvergüenza... ¿Qué? No, no, no... No hombre... O sea, le digo de qué... Pues sí, usted pregunte... Mire, verdad que antes había un árbol con tres ramas de coco... ¿Verdad? Sí... Ya no está... Y... Se murió Lizette... ¿La Lizette? No... Se le caieron dos ramas... Solo está pero solo el palo... Solo... Ajá... ¿Y cómo es que se llama esa isla? La isla Tazajera... La Tazajera va... Vaya... La vamos a llevar Lizette... Oiga... La vamos a llevar... ¿Y nunca ha dejado eso ya? A otro lado... Y no, ya lo estoy viendo... Pues mire... Detrás de usted esta vez... ¿Ya lo vio va? Sí... Vamos a por él pues... ¿Qué pasó? Es que ellas como no pueden nadar... Yo les estoy diciendo... Que aquí les van a enseñar a nadar... Vamos a ir a un lugar... Donde le va a decir el señor... Mire, aquí tienes cabeza... Para que aprendan a nadar... No... Bueno... Primero que nada... ¿Dónde estamos chicos? En la Playa La Puntilla... En 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 la Puntilla... Departamento de... La Paz... ¿Por qué le dicen la Puntilla? Ajá... Porque estamos en la Puntilla... Porque estamos en la Puntilla... No, no... Sea serio... Por favor... En la Puntilla... Vamos a preguntarle a él... Cuánto cuesta... Ahí dice... Tour... El Amigo... Espérense... Vamos a preguntarle... Buenas... Buenas... Lo ofrecemos en la Puntilla... En la Puntilla... Le tenemos... El tour de la Isla Tazajera... ¿La Isla Tazajera? Sí... El recorrido dura 45 minutos... El cual pasamos por los restaurantes flotantes... Los bancos de arena... La Isla Tazajera... Luego hacemos un recorrido por las áreas naturales... Que quedan en medio de los manglares... Donde se explotan lo que es... Las conchas y los punches... De hecho... Ahí vamos a observar... Varios lugares... Donde se sacan esas especies... Esas especies... Y algo que pueden hacer estos chicos ahí... Le tenemos en los bancos de arena... Donde se pueden echar una linda... La playa es transparente... Y se pueden echar una ducha... Una ducha... Fíjese... Fíjese... Don Martínez... Sí... Que tenemos una dificultad con estas chicas... Dígame... No pueden nadar... Dicen... Le poseemos los chalequitos... A cada quien... Para que se poseen... En lo que es la embarcación... Ok... Y si funciona... Si funciona... Y tenemos deporte extremo... Que son lo que son... Sofai... Donas... En el caso de San... Deporte extremo... ¿Qué? Y... No somos extremas... No son... No son extremas... No... Es algo extremo... Es algo extremo... No nos hemos peinado... Ok... Entonces está... Don Martínez... De la isla Tazajera... De la isla Tazajera... Y tenemos acá... Al siguiente lado... Tenemos lo que son... Los veleros americanos... La isla El Cordoncillo... La isla La Garza... Y luego los bancos de arena... Tenemos otro recorrido... Allí ustedes... Eligen cuál de los dos desean hacer... Puchica... Miren... Nosotros quisiéramos hacer los dos... Pero por cuestiones de tiempo... 45 minutos... Dice... Sí... Correcto... La ventaja de este... De la isla Tazajera... Es que tenemos... Opciones de ver... Los restaurantes... La isla Tazajera... Y... Conocer las áreas naturales... El cual en el otro... No lo puede... No lo puede apreciar... Y la ventaja del lado... De la isla Tazajera... La isla Tazajera... Correcto... Y la ventaja de... La isla de La Garza... La isla de La Garza... Que ve especies... Pero son pocas... No caminamos en áreas naturales... Lo que son cañones... Y al lado de la isla Tazajera... Tenemos la opción de... Hacer un recorrido... En medio de los manglares... Y hasta bañarnos... Por ahí... Correcto... Mire... Esta muchacha... Le van a aventar... La embarcación... Ve... Chicas... Entonces... Nos vamos por el lado... De la isla Tazajera... O la isla de La Garza... Va... Allá... Allá... Isla Tazajera... Va... Entonces... El costo... Para todos los amigos... Que lo están viendo... El costo es de... Veinticinco dólares... Veinticinco dólares... Va... Veinticinco... A Cora... A Cora... Entonces... Ellas invitan... Y allí nuestro amigo... También invita... Nosotros invitamos... Y él paga... Jajajaja... Bueno... Entonces... Chicas... A subir a bordo del tour... El amigo... Vámonos... Entonces... Vamos a subir... Vámonos... Ahorita les traen los chalecos... Ustedes traen... Tranquilos... Uy... Me hiciste ahora... No tengo que andar... Jajajaja... 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Charrat? Ay no... Ay no... Este volado... Tiempo... Jajajaja... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué va? ¿Qué dijo? Se fueron Martínez... Allá va corriendo... Allá va... El perro ahí... Miren... Ahí está el perro... Ya vino... El señor Martínez... Chicas... Ustedes tranquilas... Pónganse los chalequitos... Va... Ahí vienen los chalecos... Para que tomemos todas las medidas... De precaución... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo miedo... Ay... Abróchese... Los cinturones... Ahora sí... Eso... Ahí se regula... Uy... Se va Don Chus... Jajaja... ¿Cómo? Usted se mueve bien... Miren... Miren... Detrás ya no se hace nada... No... Este volado no va a ser sujetado... Ahí se regula... Ahí se regula... No... No... Eso... Bárbara... Vaya... Tátalo ahí el Isito... No quiero verte... Mira... Antes ya no me lavo... ¿Lisito? Listo ya... ¿Listo? Aquí va el compañero... Yo tengo miedo... ¿Miedo de qué? Y el Carlos... Se los pone al revés... Ey... Pero abrochese los Don Carlos... ¿No se van a bañar? ¿Cómo no? Yo vine como el chino... Como el boxe... Yo vine como el chino... No... No... Solo a Milal... Vamos a tirarnos de cabeza... Agradecerle aquí a... Una tour el amigo... Que... Propietario... Es... El Silvón Batibles... Y compañía... Gracias a ellos... Vamos a ir a dar este tour... ¡Súbase! ¡Súbase! Esa orilla... Él se va a quedar... Y usted va a manejar... Liz... Ay... A todos los fans... Bueno... Fue un gusto verlos... Conocidos sujetarios... Si no me ven más... Es porque ya saben... ¿Verdad? ¿Qué? Morí en el intento... Espero que no... Besito... Es mi más experiencia para mí... ¡Ven a los Chus! ¡Ven a los Chus! ¡Ven a los Chus! Él se llama Martínez... Martínez... Miren... Aquí estamos... En La Puntilla... La Puntilla... ¿Por qué se llama así? Obvio... Por la posición geográfica... Es donde converge... El Departamento de la Paz... Miren... Aquí hay pescado... Sí... Además aquí... Desembarca... 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 Es que yo iba a tocar... Desemboca... Desembarca... Desembarca o desemboca... El Río Lem... ¿Como qué barco... Para que desembarquen? Desem... ¡Ah! Ya lo dijo Juan... ¡Ah! Bueno, yo dije desemboca... Desembarca... Desembarca para mí... O sea que se queda sin boca... Ajá... Sin boca...